Llegó la entrega número 76 de los premios Tony, el máximo galardón del teatro en Estados Unidos y la alfombra roja del United Palace Theatre en Nueva York recibió un desfile de famosos con sus mejores looks. Una vez más, Ariana DeVos fue protagonista, esta vez en un radiante vestido plateado de la firma Prada, un diseño con escote en V y decorado con pedrería, el que complementó con joyas de The Beers. Lupita Nyong'o llevó uno de los looks más arriesgados del evento, haciendo que todos miraran dos veces para ver que se trataba de un corpiño o breastplate sobre el cuerpo. Una especie de armadura con forma de pecho confeccionado por la diseñadora pakistaní Misha Japanwala, cuyo trabajo tiene sus raíces en el rechazo y la deconstrucción de la vergüenza externa unida al propio cuerpo. Este lo acompañó de un conjunto de pantalón y chaqueta en color negro. Pero Lupita también captó la atención por otro detalle y fue el look de cabeza rapada para lucir un novedoso tatuaje. En un evento como este no podía faltarle y Manuel Miranda. El dramaturgo asistió en un traje clásico con corbata, mientras que su esposa Vanessa Nadal optó por un conjunto voluminoso de Cristian Siriano. Se trataba de un top asimétrico con lazo en el hombro y una falda con abertura. Lea Michele se decidió por un look más primaveral, de fondo blanco y estampado de flores rojas. Este diseño fue confeccionado con escote cuadrado y falda con volumen y pertenece a la firma Emilia Wixter. Rachel Brosnahan también se decantó por un look colorido. Este diseño vaporoso es de Versace, con falda asimétrica y estampado de lunares y mariposas. Muchos famosos asistieron con sus parejas, hijos u otros familiares. Jessica Chastain asistió en compañía de su abuela y apostó al amarillo con un vestido con escote, palabra de honor y capa de la firma Gucci. La actriz complementó el traje con una llamativa cadena de brillantes y piedras al cuello. La actriz Jennifer Grey, siempre recordada por la cinta Dirty Dancing, asistió con su padre, el también actor, Joel Grey, quien fue premiado en la ceremonia por su trayectoria. Jennifer apostó a un vestido negro casi transparente con escote caído y volantes, un diseño que acentuaba su tonificada figura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!